Muchas gracias, querida Olga Lucía. Muchas gracias a Alejandra Arenas y a Alejandra Escobar, los embajadores de PESBARES en Colombia y en Chile, a todas las personas que en este momento se están conectadas. Por esto que les digo, para mí ha sido una de mis grandes causas como Procurador General de la Nación en Colombia, porque se trata de un asunto de defensa de derechos, se trata de un asunto de desarrollo, se trata de un asunto de saber encarar el futuro, incorporando por la vida de los derechos, a quienes un poco han venido siendo dejados al margen por tantos procesos sociales, económicos, políticos y laborales. Yo quiero en primer lugar aplaudir esta iniciativa, yo quiero celebrar el evento que se está realizando hoy. Me parece que es único, que es inédito. Estos temas de la cooperación entre los países de América Latina es un paso gigantesco en la función del trabajo de PESBARES. Es tal vez ya la tercera vez que yo intervengo por tercer año consecutivo en estos eventos, que eran eventos nacionales en Colombia, pero ver que hemos dado ese paso, y perdónenme que usted sea la primera persona del Tribunal, porque me siento parte de este proyecto, y así espero seguir siéndolo, incluso cuando deje este cargo. Me parece que esto va en la dirección correcta, porque al fin y al cabo es abordando los retos de varios países, comparando experiencias, midiendo resultados, como podemos avanzar en un agente internacional. Por eso yo quiero felicitar de nuevo a Alga Lucía Lacutir, a Alejandra Escobar y a Alejandra Arenas por ese paso tan importante que han dado. Porque esto nos permite además caminar en los escenarios globales y regionales, en los regionales de América Latina y en los globales de las convenciones internacionales que son tan importantes para las personas con discapacidad. Por eso, lo que vamos a hacer en el día de hoy es dar una mirada profunda a estos retos. Esta es una actividad de capacitación que lo que espera es dejar una serie de lecciones que se han aprendido en las realidades simultáneas de Chile y Colombia para avanzar en la agenda. Yo creo que lo único que ha hecho, en el caso particular de Aries Colombia, es eso, es progresar, es recorrer nuevos caminos, es afrontar nuevos desafíos. Este es un elemento esencial además del proceso de desarrollo. La inclusión se ha convertido en un elemento crucial de la protección de derechos. El dejar a determinados colectivos, a determinadas poblaciones por fuera de los procesos de desarrollo, no solo es antidemocrático, no solo violenta derechos, sino que es un gran obstáculo para el desarrollo económico, social, cultural, político de nuestros países. Por eso el objetivo de materializar la participación social de las personas con discapacidad conlleva esencialmente, digamos que una especie de triángulo. Y como se trata de una actividad de capacitación, permítanme que yo sea un poco explicativo en ese sentido. Aquí hay derechos, aquí hay responsabilidades, pero aquí hay acciones concretas que hay que realizar. Y eso es lo que ha hecho Vesbares. A partir de toda esa inspiración de la familia Kennedy en los Estados Unidos y de los capítulos locales que se han venido forjando con los amigos del alma, como decimos acá en Colombia, me parece fundamental el esfuerzo que hoy se está realizando. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque es la hora de poner juntas todas las piezas del rompecabezas, de poner juntas las acciones concretas de los gobiernos, de las empresas, de la sociedad civil, de la familia, y ponerlo sobre la mesa y comenzar a armar una estrategia que debe ser una estrategia de carácter integral. Y mirar, como ya lo decía, cuáles han sido las experiencias exitosas en materia de inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Porque al fin y al cabo, y lo digo yo como abogado y como defensor de derechos, porque esa es fundamentalmente la razón de ser de mi cargo en Colombia, el ejercicio de los derechos no es solo tener, digamos así, un espacio de libertades, que uno pueda hacer lo que quiera, por decirlo de la manera más prosaica, es derribar las barreras que existen para el ejercicio de los derechos. Creo que esa ha sido concretamente la filosofía de Press Paris desde su primera actividad. Y para eso la cooperación entre varios es fundamental. La cooperación por el sector público, la cooperación por el sector privado, la cooperación presa, la cooperación con la sociedad en general, y en este paso la cooperación entre países. Y quiero resaltar además la presencia de todos nuestros amigos chilenos. Chile es una de las democracias más admirables de América Latina, que ha avanzado tanto en la protección de derechos de la gente. Y casi te diría que con Colombia están siempre de primeros a nivel latinoamericano en esas conquistas, o conquistas de la democracia y conquistas del Estado de Derecho, como decimos los abogados. Pero esas conquistas tienen que traducirse esencialmente en cambiar las estadísticas. Porque lo que hemos visto a nivel de cifras, y no quiero atosicar las de cifras, pero sí les digo que según los organismos internacionales, particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo, que hoy está muy comprometido además con esta agenda, yo fui funcionario del PID más de 15 años, y tuve la oportunidad además de apoyar esta iniciativa con las direcciones por Colombia, que en alguna reunión fue una asamblea del PID en el Perú hace unos años, y gracias a eso se estructuró un proyecto, que es el proyecto que ustedes van a escutar en el día de hoy, es un proyecto de inclusión con los japoneses, esta cooperación internacional. A nivel mundial se dice que uno de cada ocho adultos vive con discapacidad, es decir, en el mundo más de mil millones de personas, y en Latinoamérica y el Caribe las personas con discapacidad representan el 13% de la población. Eso lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, y de ahí las decisiones que ha tomado e incorporar a todos estos colectivos, a todas estas personas jóvenes y personas con discapacidad en los procesos del desarrollo. Lo que existe claramente, además, por la situación de América Latina, es una clara relación entre la discapacidad y factores adversos que afectan el desarrollo, que lo frenan y lo limitan, como la pobreza, como la desigualdad que es evidente en esta región. Hoy en Colombia les cuento, para ustedes que están leyendo la prensa de hoy, la Dirección Nacional de Estadística, que es nuestro centro de estadísticas en Colombia, para contarle a los amigos chilenos, está diciendo que por cuenta de la pandemia va a haber 17 millones de pobres en Colombia, y por cuenta de la pandemia va a haber más de 5 millones de colombianos en pobreza extrema, es decir, donde va a haber hambre, donde va a haber limitaciones, por cuenta de todo lo que ha traído la pandemia. Y allí existe la afectación de toda la población con discapacidad, porque en la pobreza, precisamente, se da un gran riesgo de discapacidad, y la discapacidad también genera pobreza. La relación de doble vida, que es una relación muy perversa, que tenemos que romper a demás. Por eso es tan importante hablar, y lo mencionaba Olga Lucía, lo que se avanzó con la Convención de la ONU ratificada por 179 países, y ha cambiado definitivamente la forma, el enfoque, de cómo se definen y se perciben las discapacidades. Eso es esencial, porque hoy es un problema de derechos, esto no es un problema de tranquilizantes de conciencia, esto no es un problema de caridad pública, esto no es un problema de ver cómo logramos, porque tenemos buen corazón de incluir unas personas en los procesos de desarrollo. Para nada, ese es el enfoque equivocado. Es la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad. Es el mundo de la justicia, porque al fin y al cabo, cuando se cumplen los derechos de justicia, todos tenemos una concepción de la justicia, y la concepción de la justicia tiene que ver con el ejercicio de los derechos, y de los derechos humanos. Porque estamos hablando además de lo más sagrado, lo que dio lugar además a la creación de una organización como Naciones Unidas, que fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es un tema de dignidad humana, que es un tema de donde sale la democracia, de donde sale toda la racionalidad y el comportamiento de los Estados. Y aquí vuelvo sobre ese punto. Y lo importante es tratar de echar abajo las barreras del entorno. Por eso, este nuevo paradigma es un tema de plenitud de derechos. Es una meta para los gobiernos, es una meta para el sector privado, es una meta para la sociedad, y es eliminar esas barreras. Y lo que se va a hacer en esta capacitación es precisamente analizar cuáles son las respuestas efectivas para la protección de los derechos de esta población. Ese concepto de incluir, de inclusión, es un concepto esencial en este momento para una democracia, para un proceso de desarrollo. No se concibe ni la democracia ni el desarrollo sin la inclusión de derechos. Muchos dicen que el desarrollo es un problema de derechos, y los problemas de derechos son problemas de justicia dentro de una sociedad. No es tan importante tener esa noción, como dicen los expertos multidimensionales, es decir, que cubre varios aspectos, que se refiere a múltiples expresiones, a lo social, a lo económico, a lo laboral, que es lo que se va a abordar acá, a lo educativo, que tiene esa gran incidencia sobre lo laboral. Y por eso algunos países de la región latinoamericana han creado redes nacionales de empresas de discapacidad, que yo estoy seguro que es lo que se va a discutir durante esta capacitación. Chile lo tiene, Brasil lo tiene, Costa Rica, México y Perú. En Colombia hay esfuerzos en esa misma dirección. Y hay varios organismos internacionales. Uno de ellos de origen iberoamericano, cuya sede está en Madrid, que es la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que creó una red iberoamericana de empresas inclusivas. Es decir, hoy en día esto no son simplemente problemas de conciencia, de que yo tengo que hacer esto. No, es que además me deja utilidad el tener una política de inclusión dentro del funcionamiento de una empresa. Está, por ejemplo, documentado, lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo, que las pérdidas económicas derivadas de lo contrario de la exclusión, dejan entre el 3 y el 7% del Producto Interno Bruto de la economía. Es decir, se está perdiendo del 3 al 7% del Producto Interno Bruto por cuenta de la exclusión. Lo que lleva necesariamente a demostrar que además de todo, de que es democrático, de que está en el proceso de desarrollo, también le deja utilidades a las empresas. Y ahí la necesidad de dar ese debate, involucrar cada vez más, y estoy hablando de la empresa privada y de la empresa pública, que es el Estado. O me parece que ese elemento de inclusión de las personas con discapacidad en la empresa es un elemento crucial y es algo de lo que vamos a discutir precisamente a lo largo de estas jornadas de capacitación. Colombia, por ejemplo, para hablar de nuestro caso, ha realizado una cantidad de importantes esfuerzos legislativos y de política pública para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ha trabajado fundamentalmente desde el enfoque de la generación de empleo, que es esencial, empleo público y empleo privado, y del fomento al emprendimiento. El Fondo Emprender, que tiene que ver con iniciativas que crean empleo para las personas con discapacidad. Un decreto del año 2016 estableció los porcentajes mínimos de la inclusión laboral de personas con discapacidad para entidades públicas. La legislación colombiana, que es un punto a analizar y lo dejo sobre la mesa para el debate, estableció, por ejemplo, incentivos frutales, es decir, hay ventajas fiscales para las empresas que contratan personas con discapacidad. Hay ventajas a nivel de puntaje en las licitaciones públicas. Esto es un gran incentivo para las empresas y hay también una prelación en la oposición de créditos con entidades públicas. Las cifras, como les decía, no nos favorecen. Hay mucho camino por recorrer. El censo de este Departamento de Estadística de Colombia, alrededor del 7.5% de la población colombiana tiene alguna discapacidad. Y solo en una encuesta realizada por el DANE, oigan esto, solo el 26.7% manifestó trabajar por lo menos una hora en una actividad que genera ingresos. Y el 80% no tiene contrato a la hora, es decir, una informalidad absoluta, lo cual es causa de una inequidad absolutamente manifiesto. En el caso del sector público, solo hay un 0.35% de los más de un millón y tantos empleados públicos que hay en Colombia que pertenecen a esta población con discapacidad. Solo el 11% de las entidades públicas reportan personas con discapacidad en su plan. Abril de este año, 3.075 personas con discapacidad estarían vinculadas en el sector privado, lo que refleja en algo el cumplimiento de una meta, un 42%, pero bueno, todavía nos falta casi la mitad para llegar al cumplimiento absoluto de la meta. Todos los retos de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, eso es muy bueno resaltar para que ustedes lo debatan y lo discutan ahora. Esto va mucho más allá de la vinculación. Va en función de la creación, por ejemplo, de unas condiciones de trabajo que fomenten ambientes de trabajo para potenciar el capital humano, el acceso a la seguridad social. Ya les mencionaba cómo hay un organismo global dedicado a esto, cabe la pena golpear esa puerta de parte de ustedes ahora que estamos ya no solo un país, sino van dos y vendrán más, porque estoy seguro que esta red que comienza en Colombia y Chile puede cobrir a todos los países de América Latina y esa es una meta que puede ser ambiciosa, pero es una meta perfectamente ejecutada. Entonces, creo que lo que es importante es que en ese campo estamos cumpliendo de nuevo con unas metas que son globales, que son Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, una de las cuales es precisamente el trabajo decente y el trabajo incluyente, a todos esos esenciales. Un elemento sobre el cual se me pidió que comentara algo que es muy preocupante, es la incidencia de la pandemia en todos los temas de la población con discapacidad. En Colombia, según un reporte reciente del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, se han reportado más de 850 casos confirmados de COVID-19 en personas con discapacidad, un 0.1% de los casos, diríamos que en principio sería bajo, 95 fallecidos, 582 personas con discapacidad recuperadas a 31 de agosto y se identificaron una serie de causas que son las principales afectaciones a la población con discapacidad causadas por el COVID-19. Uno, el acceso a los servicios públicos, particularmente el acceso al agua potable o la imposibilidad de tener un acceso distinto a aguas no adecuadas, la vulnerabilidad como resultado de la morbilidad, el empleo y las interrupciones en las redes de cuidado como la pandemia y el confinamiento que la gente ha implicado que en las redes de cuidado de apoyo se ha producido un déficit, particularmente en Colombia en los últimos meses y por eso las estadísticas son claras, el 14% por ejemplo de las personas con discapacidad tienen fuentes de agua no adecuadas, el 16% presenta problemas cardíacos o respiratorios, casi el 35% recibe ayuda de otras personas para realizar sus actividades básicas diarias lo cual hoy aparece limitado por la pandemia y lo que es más grave para cruzar además la variable de la discapacidad por los temas de la pobreza en equidad y la exclusión del total de los hogares encuestados al menos una persona con discapacidad una persona con discapacidad en esos hogares en los hogares el 73% encuentran en los estados 1 y 2 es decir las condiciones de vulnerabilidad son claramente en este momento un acelerador de las condiciones de discapacidad dentro de las acciones que hemos hecho en la Procuraduría para los amigos chilenos y por lo menos la Procuraduría es una entidad autónoma que no pertenece al gobierno que vigila la acción de los funcionarios públicos y que defiende los derechos porque estamos convencidos que defendiendo derechos cambiamos vidas lo que hemos hecho en esta institución en los 3 años y 10 meses que yo llevo al frente es tratar de acercar esta institución a la ciudadanía y defender determinados grupos de población que han estado marginados en los procesos del desarrollo y tener como premisa fundamental como lo he repetido ya varias veces acá que esto es un asunto de derechos de plenitud de derechos que es la primera obligación del Estado que es lo más importante que consagra nuestras constituciones yo quisiera que nuestros amigos de Epes Baris en el caso de Colombia y Chile miraran lo que dice nuestra Constitución tanto la colombiana como la chilena a nivel de la defensa de los derechos ahí se derivan todas las obligaciones del Estado que son inescapables que son obligatorias entonces en ese sentido la Procuraduría ha venido dándole seguimiento al cumplimiento de los porcentajes de vinculación de personas con discapacidad en las entidades públicas para mencionarles unos números de 174 entidades de la orden que se han requerido en una sólo el 45% ha reportado algún tipo de actividad en pro de la infusión laboral de las personas con discapacidad y hoy se produce un incumplimiento del 32% de esa meta prevista y de esas que están incumpliendo el 57% no tiene vinculada ninguna persona con discapacidad es decir aquí tenemos que trabajar empezando por el sector público para que dejen este año por ejemplo en el interior de la Procuraduría nosotros propusimos dentro de una iniciativa que se llama Ser Procuradores pusimos un programa especial que se llama Ser Procuradores Inclusión para hacer un gran seguimiento a la política de discapacidad a nivel territorial ustedes saben que en América Latina lamentablemente nuestros estados que son muy grandes tienen una serie de territorios que están muy lejos los llamados territorios de la periferia en donde los derechos difícilmente se cumplen y por eso estamos tratando de hacer un estudio en 12 territorios del país que implican algunas capitales de departamento alejadas de la capital del país donde queremos saber exactamente si el informe estará listo para noviembre cuáles son las condiciones de puesta en marca de esa política de discapacidad entonces es muy importante que ese enfoque se incorpore a los planes de desarrollo que nosotros hemos visto muchas veces acá en Colombia es que no solo la retórica ahora que bueno es un problema de derechos sino cómo se refleja esto en la planeación de las políticas del Estado cómo se refleja esto en los presupuestos de los Estados y en los presupuestos del Estado a nivel nacional y a nivel regional departamental municipal ese es un elemento esencial porque allí es evidente que si con la vinculación laboral de las personas con capacidad de entidades públicas entonces uno diría que puede hacer una entidad pública en esa podemos hacer nosotros con el centro público yo creo que yo creo que ese es un consejo que quiero darles que no eran precisamente a muchas entidades públicas lo han venido haciendo con el sector privado para que cumplan con ese método entonces por eso hay que promover acompañar la vinculación en entidades públicas hay que identificar cuáles son los mejores mecanismos para facilitar la vinculación laboral de personas con discapacidad hay que realizar procesos de selección adecuados por ejemplo que tiene que haber toda una política de recursos humanos de capital humano que sea consecuente con esta visión con este enfoque que estamos sosteniendo aquí hoy ¿por qué? con el propósito simplemente de que las personas puedan disfrutar además de su labor y exploten su potencial todos sabemos que es inmenso ese potencial ordinariamente ignorado esa es una de las grandes falencias que tienen nuestras sociedades esas barreras mentales que tenemos definitivamente que romper para que las cosas salgan bien ese es el modelo de inclusión estoy seguro que lo van a discutir porque esa fue la inspiración además de ese proyecto de inclusión laboral y económica que en este momento se finanza por recursos del Fondo Fondo en el marco de las actividades del Banco Interamericano de Cerro y por eso hay que impulsar políticas secciones como ya lo he dicho varias veces que contribuyan a eliminar las barreras los estigmas las preconcepciones que parte de muchos empleadores empleadores públicos empleadores privados y romper esa barrera sabemos que no es una carrera fácil sabemos que esas dificultades también vienen de deficiencias estructurales del sistema educativo de lo cual existe donde existe precisamente una gran relación de causalidad entre un sistema educativo que debe preparar para eso que debe preparar incluso a los empleadores para romper repito con esos estigmas que se han creado a las barreras legales que hay en el sector público en el caso de Colombia hemos venido echando abajo con toda claridad pero una cosa es echar abajo la barrera y otra cosa es sacarle de la cabeza a la gente esas barreras que todavía persisten porque son percepciones muy arraigadas dentro de la sociedad y eso creo yo creo que es una de las grandes labores y de los grandes logros de PESBARES en Colombia en Chile estoy seguro y a nivel mundial piensen ustedes como y con esto voy a terminar que la crisis derivada de la pandemia es una crisis que arrancó siendo una crisis del sistema de salud del sistema sanitario como dicen muchos países de la región que se convirtió en una crisis económica y se convirtió la crisis económica en una gran crisis social por las implicaciones que tienen el aumento de la pobreza de la asignidad de la inundidad de la falta de participación porque la pandemia también ha implicado pues mucha digitalidad pero la como tal de sectores que han estado marginados los procesos de desarrollo pues también ha sufrido por cuenta de la pandemia barreras esas que también tienen que ser removidas la economía mundial por ejemplo en el caso particular de América Latina el presidente del Banco Mundial le hicieron una entrevista en un periódico español durante el fin de semana que la recesión va a golpear en primer lugar América Latina entonces ¿qué tenemos que impedir? que todos estos escenarios económicos y sociales vayan a afectar a nuestra población discapacita yo les digo muy respetuosamente hay que prender todas las alarmas no podemos emitir que eso suceda hay que anticiparnos a la realidad y hay que estar en contacto permanente con los estados con el sector privado que ha sido tan golpeado que claro la solución más fácil puede ser simplemente pues yo corto cualquier tipo de nómina o de política que vaya en la dirección de ofrecerle oportunidades laborales a la población con discapacidad en eso no puede terminar y ni podemos permitir que eso suceda en el marco de la pandemia por eso hay otro elemento que es esencial que lo dejo también como reflexión para el debate de ustedes creo que lo mencionaba Alejandra al comienzo es la necesidad de adaptación del trabajo que se dio a la realidad de la digitalización para todos no únicamente para la población con discapacidad y esa tiene que ser una circunstancia que lejos de ser un pasivo es decir de ser algo negativo la podamos convertir en un beneficio en un privilegio al fin y al cabo el trabajo digital el trabajo desde casa el trabajo que se ha venido configurando alrededor de la utilización de las herramientas de la tecnología de la información puede ayudarnos en el caso de muchas discapacidades a aumentar la posibilidad de la inclusión económica y laboral yo los invito a que hagamos esa reflexión a que con los recursos de la cooperación internacional que hoy son del BID y que mañana puede ser del Banco Mundial y de Naciones Unidas porque hay que seguir en esa senda de cooperación internacional y yo quiero ofrecerme hoy siempre ayudarles a armar ese sector de cooperación he trabajado muchos años en el mundo de la cooperación internacional y me parece que este camino que está hoy hay que continuar y hay que incorporar precisamente la variable digital como un factor acelerador de las políticas de inclusión en el caso de las personas con capacidad les debo esa idea para que la disputan durante este taller de capacidad porque al fin y al cabo y por esto si termino tenemos muy claro que la discapacidad es parte de la experiencia humana es parte de la diversidad con la que tienen que moverse las sociedades las sociedades son democráticas y son justas en la medida en que reconocen la diversidad yo creo que sociedades como el dinero y la chilena van en esa dirección tenemos que armar este movimiento latinoamericano donde haya recursos globales donde además se renuncia un poco que yo creo que es el segundo la segunda gran construcción que se hace con esta capacitación de hoy esto no es un problema de cierre de fronteras yo soluciono mis problemas esos nacionalismos están completamente abandonados a recoger todo lo que se logra en el campo de la cooperación internacional como es esta actividad que ustedes están realizando en el diálogo entre dos países de la región es el camino es el camino que va a permitir cambiar los escenarios en el futuro al fin y al cabo y lo repito una vez más tanto la promoción del crecimiento económico que va a permitir luchar contra la pobreza y la desportada como de una verdadera democracia que todos queremos seguir es fomentando y cimentando las bases de la democracia requeriendo un crecimiento y una democracia inclusiva respetando los derechos dentro de la diversidad y por eso ese proceso en donde la inclusión es clave para el desarrollo y para la democracia es lo que ha venido haciendo es VARIS y por eso para mí es un orgullo me honra tanto el poder estar cerca de ustedes y ojalá en el futuro lo pueda estar mucho más cuando tenga más tiempo porque me parece que esta es una causa que no solo justifica son de los estados y del sector privado sino de una comunidad global que cada vez más tiene que concientizarse esto es un problema global y que requiere soluciones globales luego una felicitación más a las directoras ejecutivas a Olga Luskir y a todos ustedes que están conectados hoy para que salgan de hoy unas acciones muy concretas a nivel de la cooperación global entre Colombia y Chile que podamos expandir al resto de América Latina un abrazo y que tengan una jornada muy fructífera un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo